Así es, arriba, son las seis de la mañana en punto, no esperes más, llegó el gran, el gran día, llegó la hora esperada, desde Uriarte, Nicaragua, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, te damos a vos la bienvenida, a vos, sí, a vos, y a tu orejita inquieta. Acá en la Pop 115, en este 2024, tu año, tu casa, tu música, tu lugar, acá estamos, con vos, así que subí el parlante, porque así, de esta manera, damos comienzo al suceso más esperado del siglo, sacá la papa de mate, untá la tostada, que llegó, arriba, bebé. Y claro que sí, amor, es único, es estridente, el escapo cómico, nuestro y solo nuestro, sabe todo de todo, y absolutamente de todos. Con nosotros, sí, a las seis de la mañana, es... ¡La Leach! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! Hola, buen día, bombonazo. Buen día, corazón. Yo ya voy a estar así muy bebota con vos, porque me gusta mucho. Esto va así, en vivo. Esto me está encantando. Sí. Además, ahora, no bajó de un barbillete cósmico, pero sabe cuánto pesa ella, la única, la incomparable, sí, la Copa del Mundo. Periodista, padre, juninense, dice que el chocolate está completo y absolutamente sobrevalorado. Con nosotros, él es... ¡Fede Rodas! Es muy temprano, pero vení, vení, vení con nosotros, que estamos angelados, rey. Gracias, Fede. Ahora sí, desayuna con gaseosa. Escucharon muy bien. Sí, con gaseosa le tiene miedo a los aviones, pero estudió para ser pilota. Se baña con agua de ruda, pero además, canta, baila. Es diosa de todas las pasarelas argentinas. Es nuestra abogada profesional con ustedes, Alejandra Maglietti. Buen día, buen día. Antes muerta, qué sencilla, bebé. Arriba, bebé, querido. Acá, a las seis de la mañana, lista, espléndida, peinada, vestida para arrancar este programa. Estás divina, Ale. Gracias por estar con nosotros. Atención porque no es argentina, no es latinoamericana, pero claro que sí. Es nuestra, es nuestra, de todos nosotros. Es actriz, es directora de teatro, es periodista número uno. Su voz es inconfundible. Pero, sobre todo, es una mamá luchona con ustedes, Lola Cordero. ¡Me muero fuerte! Bienvenida. Lola Lolera, la populera que viene a la pop de vuelta. Así que, muy feliz de estar en casa y, por supuesto, voy a ser la mamá luchona del grupo. Vengan a mi, pibes. Claro que sí. Y, señoras, señores, ahora sí, ¿eh? Llegó el momento esperado. Es ella, es incondicional, es la reina, es la genia única, la conductora estrella. Eclipsa pantallas, eclipsa escenarios. Y ahora, va a eclipsar también parlantes, pero sobre todo, en la que se robó todos nuestros corazones. Hoy, desde algún rincón de la patria grande. Acá, en el sillón más codiciado de todos. En el horario más solicitado, donde las noticias viven, donde el sol sale, donde el agua del mate todavía está caliente. Con ustedes, la gran Lizzie Tagliari. Y peinada. Fue Maglietti. La arruiné. Hola, hola, hola. Buen día, buen día a todos. No les puedo explicar la emoción que tengo. Entré con dos cosas que no me pueden faltar. El celular y el mate. Obvio. No tengo ni hierba. Ni termo. Ni termo. Termo tengo. Bueno, termo tengo yo también, pero... Amo temprano. Bueno, buen día, buen día a todos. Hay gente en la puerta que ya nos trajeron regalitos. Mirá vos. Nos trajeron facturas para comer. Así que vamos a seguir comiendo. Se ve que va a ser un programa con un muy, pero muy buen desayuno. Primero quiero darle la bienvenida a todos mis compañeros, que después vamos a hablar con todos un poquito. Y nos vamos a ir conociendo durante el transcurso del programa. Pero ahora, fundamentalmente, al oyente, decirle que estoy muy contenta de estar acá en la radio, que hace bastante que venimos hablando de esto. Yo empecé acá en esta radio. Fue un horario que amo. Es un horario que amo hacer, que me gusta muchísimo. Me representa. Yo fui oyente durante mucho tiempo. Ayer, justamente, posteaba en Instagram algo que me sucedía cuando jugaba en el colectivo, haciendo que manejaba el asiento del colectivo. Y ya yo misma ponía la radio. Y hoy ser la voz de la radio... Va a estar un poco complicado a las seis de la mañana, porque se me complica un poco, pero lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Y pensamos un montón. Pensamos muchísimo en el equipo, pensamos muchísimo en el nombre, pensamos muchísimo en la gente que nos va a acompañar. Y pensamos en cuál va a ser la cortina musical. ¿Quién nos va a levantar todas las mañanas? ¿Quién le podía poner música, ritmo, letra? Arriba Bebé, que es el programa que vamos a hacer entre todos. Estoy temblando, Maliti, mirá. ¡Ay, sí! De emoción. Y lo elegí a él porque es una persona que amo muchísimo, 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 desde que lo conocí, por una amiga mía, Silvia. ¿Silvina o Silvia? No sé, es amiga, pero le cambio. Ya se van a ir dando cuenta. Un día vamos a poner mi teléfono y van a ver cómo tengo agendada a toda la gente. Se van a sorprender. Y es un encanto. Para mí es súper carismático, talentoso. Y cuando le dije, dijo, sí, de una. Yo creo que él coquetea un poco conmigo. ¡Ojo! Pero yo soy una mujer casada. Y bueno, pero... Daba un desliz, una coseta. Pero Lola, un poco el mijito. No se le niega una alegría. Pero no muerta. Claro. A ver. ¿Quiere que les presente el tema? ¡Sí! ¿Podemos pasar los teléfonos para que la gente ya empiece a escribir teléfonos? Pero claro, claro. Claro que sí, en este momento me pueden decir exactamente el teléfono. Mira, lo tenemos acá. Es muy, pero muy simple. Es lo que estoy buscando. Estamos muy simple. Estamos llegando. Estamos llegando, amores. Es tan simple como esto. Estaba todo organizado, pero por supuesto nunca hago nada de todo lo que me dicen. Así que se empezó a descajetar todo. Exacto. Exactamente. Pueden en este momento ir a YouTube, que es Pop Radio 101.5. Los pueden encontrar ahí. Y sigo también en un ratito, en un instante nada más. Les vamos a estar pasando los teléfonos para que esté comunicado con nosotros. Manden muchísimos mensajes porque necesitamos muchísimos que nos acompañen, que nos digan cosas que nos vayan corrigiendo. No demasiado, porque tampoco le vamos a dar tanta pelota. Pero por lo menos que sean parte de este gran programa. Y ahora sí, momento de presentar a la cortina. Creo que les va a encantar. Nos va a despertar toda la mañana. Me parece que está inspirado en mí porque la canción claramente habla de una tensión sexual entre él y yo. Ya empezamos con la morudera de temprano. Así que nuestra cortina es Arriba Bebé y es de la mano del señor Rujan King. Arriba Bebé y es de la mano del señor Rujan King. Arriba Bebé y es de la mano del señor Rujan King. Arriba Bebé y es de la mano del señor Rujan King. ¡Guau! ¡Me encanta! ¿Te gusta, Popochi? Y me encanta también el Rujan King porque tiene energía siempre hermosa, siempre buena onda y encima de arriba. De súper arriba esto, los levantamos, los levantamos. No hay forma de que no se levanten. Estamos para ir a bailar. Pero sí, ¿sabes cómo? Para arrancar. Para arrancar. Para arrancar. No digo César Lynch, pero para mí es la Lynch. Es una amiga personal y además empecé a hacer show con ella. En el 53, en la calle de Perón empezamos junto a los dos, escapamos del bombardeo de la plaza y ya nos pusimos a hacer show. Sí, ahí agarramos las primeras peluquitas y bueno, siempre hay que tener un amigo gay, así que la verdad que a mí me encanta. Yo los adoro porque los que son como él son divinos, son muy buenos amigos. Y peinamos, maquillamos. Así me decía la gente de la peluquería Mila, que son como bolsones, que son un lavarrupa. Así que Julio nos va a acompañarnos. En realidad te voy a corregir, soy un hétero con capacidades diferentes. Porque eso de gay es como de modella. Se usa todo, se usa todo. Así que acá vamos a empezar a... Ustedes van a empezar a conocerme creo más a través de él que a través mío. ¿Por qué? Me va a desenmascarar, me dijo ayer. Ah, el buchón, ¿cuenta todo? Cuenta todo. Voy a contarle a la gente realmente quién es Lizita Agriani. Bueno, y fundamentalmente pensé en Julio porque yo también tuve esta posibilidad que me la dio en esta radio Santiago del Moro, que le mandamos un beso enorme y bueno, lamentablemente te vamos a destronar. Vamos con vos. Ya me dicen que le ganamos. Ya empezamos ganando. Vamos. Y bueno, hay que correr cedo. Me dio esa una gran oportunidad y ayer estaba hablando y después a la costita cuando yo me fui a hacer temporada y entonces pensaba en traer también a alguien que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con el under, con donde empecé, con los boliches, con las historias, con conocernos, historias muy divertidas, otras por ahí no tanto, otras más emocionantes y entonces me gustaba la idea de que sea Julio. Así que estoy súper feliz de que esté acá. Y yo agradecido, Lizy, porque bueno, hice teatro, hice televisión, hice cine. Hizo cine. Hice de muerte a una sola película y se de muerte a toda la película. ¿Con tal eso? Pero nada, me llaman para hacer una película de cine y yo dije, ay, qué bueno. Dice, tenés que hacer de muerte a toda la película. Así que la primera escena estaba reventada la cabeza contra la escalera porque el tipo me había tirado de la escalera y la primera escena fue esta. Solo una pregunta, ¿pagan igual si están muertos que vivos en la encina? Sí, porque aparte, calculo que sí, porque la segunda escena era en una bolsa de mortuoria pinta así y me tuvieron que el maquillaje estaba podrida porque me encontré como tres meses después. ¿Pero no me sacaste el maquillaje? Ni el olor, ni el olor. Bueno, hola, escúchame. Yo agradecido estoy yo, Lissi, porque bueno, hoy anoche pensaba, yo después de tantos años, más de 20, que empezamos a trabajar en algunos lugares lindos, en otros lados, medios tumbas, y nada, de esos lugares así, donde teníamos contacto con la gente, donde nos reímos, donde ya nos miramos y nos entendemos, yo si bien me imaginé, porque tu forma de hablar, tu forma de ser, de decir, yo dije, esta mina va a ser, va a ser, va a llegar porque ya como que tengo un ojo yo. Nunca me imaginé un tanto y que me iba a estar acá en la radio. ¡Ay, qué emoción! ¡Me emocionaba la bolsa! ¡Qué lástima, semejante ventana! ¡Necesitamos sol ya! ¡Pachamama! Y no vemos nada. Y bueno, y también ahora, ahí tenemos a Fede Rodas, el deporte, que vos dirás, ¿qué hago entre todas estas mujeres bellas? Sí, rodeado, estoy rodeado, pero contento, contento. Muy temprano, Lissi. Sí. Pero, muy temprano, pero sí, lindo. Nos vas a desaznar del deporte. Le voy a sacar todas las dudas que tengan. Claro, vos sos futbolera, más alé. Eh, fui. Ahora como aproveché para no mirar tanto. Tuve una época que tenía que comer, me sabía todo, pero hace dos años por ahí que cambio. O sea, por igual sí, obviamente que sigo la selección. Son muy mala compañera porque es el momento de tu compañero. No, me la estoy robando. Tensión en el piso de pop, en el primer programa. Bueno, ¿y cómo te surgió? ¿Quién te llamó? Me convocaron y no dudé ni un segundo. Me dijeron el horario, tempranito. Que es un dolar de huevo. Es un desafío, es un desafío. Para mí no hice nunca este horario y nada, contento, contento. Yo amo este horario, me encanta. Primero porque todavía no tengo tanta barba. Y segundo porque es estar con la mayoría de la gente, con todo el mundo que debe estar en este momento en el bondi, en el auto, en la casa. Empezando a despertar esa casa. Arriba, bebé. Sí, en dos semanas estamos preparando vianda, la banana, la manzanita, la milanesa para el pibe, la mochila y la madre que lo parió, todo lo que lleva encima. Todo, todo. Che, y los invitamos a que vengan a nuestro YouTube, es Pop Radio 101.5. Nos encuentran así y ya pueden ver la transmisión en vivo. Perfecto, y ya ahí estamos saliendo en vivo, nos ven, yo me maquillé, me maquillé anoche en el teatro y me saqué muy poquito, traté de dormir boca arriba y me saqué abajo. Me imagino que usaba, debe ser el santo sudario. Yo nunca me saco, yo no me saco el maquillaje, yo llego a mi casa y que la almohada haga lo suyo. Y después uso el resto. Bueno, feliz de tenerte y vamos a aprender mucho y vamos a, y aparte estás buenísimo. Sí, es que va a decir eso, las chicas que no nos están viendo, no saben los bombonazos que es una especie de turco árabe en medio oriente. Sí, tenemos que vender carne, chicas, la carne está cara y si nosotros la carne la tenemos gratis. Hay que vender de algún lado. Gracias, voy a aprender más yo que ustedes, ¿eh? Igual no mordemos, ¿eh? No, no. Chupamos. Bueno. Empezamos su avencín. Tranquilo, tranquilo en quinta. Bueno, y ella, hemos compartido muchísimo, hemos hecho campaña en la nieve, en tangadas, modelos, cerrando y abriéndolas por grandes pasarelas. Sí, sí, sí. Con Roberto, que les mandamos un beso. Ay, sí, en punta. Se va en punta, en Miami, ¿dónde más? Bueno, estuvimos en... Ay, no, 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 te puedo creer. Y vos acá en Pinamar. Claro, también, también. Cerramos juntas en Pinamar, ¿te acordás? Ay, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. La señora o señorita. Señorita. ¡Eh, me encanta! Señora, es como cuando me dice el señor, me agarra como un tsunami. Sí, ¿no? Me agarra como... Mirá, si no tienes marido, llega un momento que te dicen señora igual. A mí me dicen señora. A mí me dicen señora también ahora. Es como que me agarra una angustia. Peor a mí que me dicen señor. Bueno, a mí también. A mí no me lo dicen, pero lo piensan. A mí lo peor que me pasa ahora es que me dicen, mi abuela te ama. No, lo peor no, no, que las ama. No se puede. La señorita Alejandra Maglietti. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer, la verdad, Lissi, muchas gracias por permitirme formar parte de este equipo que es increíble. Ya se nota a los dos minutos que esto va a ser una bomba. Aparte, nada más lindo en la vida que despertarse haciendo lo que uno ama y con gente que uno quiere. Así que eso es todo. Eso es todo. Y acompañar a la gente cuando está arrancando el día con la mejor, llevarle la mejor onda para que comience el día con todo. Me parece que es hermoso y por eso te doy las gracias. Gracias por permitirme estar acá. Y bueno, gracias a vos. Yo muy feliz de tenerte, de verdad. Muy, muy, pero muy contenta. Y ahora momento de presentarla a ella. Ya es Popoche y presenta a todas, pero a mí me gusta que hablemos un poquito más. Ella, no sé, yo de vos, ahora soy tu Beto Cacela. Sí, son mi Beto Cacela. Aunque ya te digo, he pasado como unos 35 conductores. Estoy re... Sí. Ay, vamos a hacer una lista y después vamos a sacar el cuero. Sí, a todos. A mí me encanta. Uno por uno. La señora Lola Cordero, que nos va a traer toda la información. Ole, ole, Viole. Hola chicos, qué placer volver a casa. Pop, que fue mi primera y mi segunda radio en realidad, pero mi primera casa en este edificio, para mí es un auténtico placer. La radio es familia. Sí. La radio realmente es familia, porque cuando te escuchan por la mañana, se van levantando, los vas acompañando en ese primer momento, los acompañas en las buenas, en las malas. Entonces, no hay nadie más agradecido que un oyente de radio que te acompaña y que te recuerda. ¿Vos te acordás cuando un día llegaste tarde porque casi se te prende fuego la casa? ¡Ay no! ¿Te acordás que salimos todos corriendo a ver si te podíamos ayudar? La gente se acuerda de tus cosas, de tu vida. Realmente son amigos y son familia. Así que un placer estar aquí y para mí un verdadero honor estar con una de las figuras más importantes del país, Lizzie Taglián. ¡Vamos! ¡Qué vergüenza, mira! Me hicieron una nota ayer y decía, me da mucha vergüenza decirme auto, decirme conductor, actriz y todo. ¿Por qué? Me siento... ¡Ladrona! ¡Ladrona! Mire, viste que hay un síndrome que se llama el síndrome del impostor. ¿Qué es? Es un síndrome psicológico donde uno se boicotea a sí mismo y cuando se ve al espejo dice, che, la gente algún día se va a dar cuenta de que les estoy engañando. Ah, bueno. No soy tan buena como soy, no sé tanto como digo que sé, mi título en realidad lo saqué con un 8 y la gente cree que me fui con sobresaliente. O sea, hay algo en el ser humano que como que se achica. Así que todos a pelear con el síndrome del impostor. Valemos y valemos con dos cojones. Exacto, y todos los tenemos porque a mí me sucedía, ¿sabes lo que me pasa? Ay, ¿cómo se llama nuestro operador? Ay, el señor Diego Rojo. Hola, Diego, ¿puedes hablar? ¡Hola, Diego! También hermoso. ¿No puede hablar? No quiere, tiene vergüenza. Ay, el mood. Espera, no hablo. No hablo. Todos lindos. Dieguito Rojo, hermoso, y una producción increíble que los mira nombrando de uno. No les quiero cambiar el nombre, por eso voy a tratar de informarme primero. Bueno, no soy modelo, empecé como modelo. Y de última está Guk, nos informamos un poco, y si no, pregúntale a tu novio que me conoce muy bien. Letales habrá llevado la propia televisión. Y estamos suaves porque recién arrancamos, pero si no, agradezcan que cobran un sueldo. Escúchenle esta frase. Se quieren hacer una atención porque estamos escuchando en este momento a Tom Jones haciendo Sex Bomb. Así arrancamos, arriba bebé, de esta manera. ¡Gracias! 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 Yo soy formoseña, nací en el Chaco, criada toda la vida en Formosa, entonces yo todavía me vengo con mi parcimonía. Por eso son tan parecidas con bici. Yo me traje chipa. Ahí me di cuenta. Traje chipa para compartir. ¡Ay, qué rico! Chipa se dice en Corrientes y chipa en Paraguay, ¿no? Sí. Chipa en Paraguay, en Formosa y en Misiones. Chipacitos en Corrientes y chipa o chipacitos en Corrientes y en el Chaco. Ah, ahí está la grieta del chipá o la chipa. La chipa. Cuando estás en el Paraní también con esa tornada que te voy a dar a la boca porque te quedo por todo tu cuerpo. ¿Chipá con anís o sin anís? Este es sin anís, pero también me encanta con anís. Sí, yo hacía chipa cuatro quesos. En Paraguay hay un lugar que es como un gourmet de chipa, ¿viste? Cada vez. ¿En serio? ¿Y sabes que está saliendo mucho? Lo voy a traer en Bellú. ¡Ay, en Bellú! En Bellú, me encanta el en Bellú. Muy rico, lo van a probar. Me encanta esto, una comida polentita, por decirlo o no. Esa es la supa paraguaya. Esa es como si fuera como un poquito, ¿viste? Tiene fécula de mandioca con leche, huevo y queso. Pero es algo suavecita. Sí, como el tipo chipa, algo salado para picotear. Sí, es como una tartita. No sé, una cosa rara. El que sale también es el chipaguazú. El chipaguazú es la supa paraguaya, pero con choclo. Claro. Y después está el borí-borí. Casi paraguaya. Sí, borí-borí son como unas bolitas. Así que le pones a la sopa. Sí. Una bolita que son de... Tiene... Gallina. Sí, gallina. Muy bien. Popochi, nos te presentamos. Hola, mi amor. Hola, Popochi. Sí, con Popochi yo peinaba a Viviana Canosa y él estaba haciendo el programa... Exacto, estábamos haciendo los profesionales. Los profesionales de siempre y yo iba a peinar y la verdad que siempre me ha tratado con tanto, tanto cariño y cuando me dijeron acá de que Popochi tenía la posibilidad de estar en el programa, me encantó compartir. Así que espero que la pasemos bien y que disfrutemos mucho. Lo vamos a disfrutar un montonazo, siempre te recuerdo con mucho cariño, más que nada... Gracias, Popochi. Y ahora vamos a pasar a... Siempre te recuerdo con mucho cariño, más que nada, cuando venías al canal y eras la peluquera de Viviana y siempre, siempre, siempre era espectacular porque vas caminando por los pasillos de Canal 9, que es medio una muerte, ¿viste? Canal 9 tiene unos pasillos así como que no hay nadie, de repente... Es un palacio. Es como la nada y de repente de un camarí se escuchaba... Que alguien se estaba matando de la risa, te acercabas, estabas Lizzie siempre dando vuelta. Siempre estaba dando Lizzie vuelta por ahí y se mataban de la risa siempre. Siempre tuviste muy buena onda conmigo, así que es un placer estar aquí con nosotros. Porque la escuchaba y no se te aparecían esos pasillos. Claro, porque los pasillos desérticos aparecen la Lizzie ahí y no así. Y no así. Al gato. Que ahora es mejorada. Al gato. Bueno, no me hice tanto. Puede ser que... voy a cambiar un poquito el tema, pero puede ser que la vejez como que me hizo más divina porque estoy preciosa. Se acercaba todo en la vida. Viste que hay cosas que van botando en el cuerpo y de repente cuando llega una edad se te acomodan. Uno se siente más persona. Yo no me siento más vieja, me siento más hecha. Claro. No me hice cirugías. Me he puesto un poco de botox, un poquito en los labios, con Marietti. Hemos debatido dónde me pincho, dónde no me pincho. Pero la realidad es que uno se siente... Debe ser con la seguridad de la edad también, ¿no? Uno está más seguro, más firme en lo que piensa, en lo que hace y yo creo que eso se refleja en la cara y en el cuerpo. Yo a Alicia le dije que tiene diforia de espejo. Ah, bueno. Se ve algo que no es... Que no es claramente. La verdad es que nosotros a nosotros mismos la cara no nos la vemos. Así que tenemos que confiar en el espejo y en los amigos. Yo tengo una teoría mía. A mí lo que no me gusta... Yo voy y me imagino mi cara, mi cuerpo, mi sonrisa. Siempre flasheo con abrir los ojos así. Siento que tengo los ojos celeste como Maglietti, ¿entendés? Yo lo siento y yo voy así por la vida, con mi cuerpo, mi cara y la que yo me imagino. Después paso por ahí por un espejo y una vida y digo... ¡Ay! Igualmente, la belleza es subjetiva. Claro, obvio. Como el arte. No solo subjetiva. Yo estuve en... Cuando estuve en Rusia... Por Dior, Santa Fe y Albeato, Luz Buitó, que es lo que les cuento. Es verdad. Dos rusas que eran como dos Maglietis que se me acercaron. Pero de un 80. ¿De un 80? Sí. Me dijeron, sos preciosa. Chicos, me están tomando el pelo estas rusas. Pero claro, para ellas están como... El estándar de belleza para ellas no es el nuestro. Claro, vos sos una belleza autóctona para ellas. A un alemán le das una morocha de pelo largo, negro, morochona, pero morochona y se mueren, caen de rodillas. Bueno, yo también soy un rubio caucásico y los negros me vuelven loco. ¿Viste? Todo se compensa. Rubio caucásico. Los negros, los marrones. Gracias al polvo de colorante sos rubio caucásico. Bueno, a ver. Es una sudín. Por cierto, qué caro está ser rubia en la Argentina ahora, ¿eh? Ser rubia, ser tono. Ayer ya no sé qué vi, una chica en Instagram que estaba diciendo, chicos, 200 lucas, ponerme rubia. Estoy pensando en volver al moroncho. Y sí, cada uno se va alargando la mitad del máximo que te sube las raíces. Bueno, que vuelva como antes. Antes siempre fue carísimo el reflejo. De hecho, si vos ves fotos, no sé, por ejemplo, de Grace Alfano, las vas a... Que es como muy crecido porque se hacía dos veces al año nada más. Claro. Me encanta pegar el pelo, entonces el producto no era como los de ahora. ¿Cada cuánto se tiene que teñir? Buena pregunta. Yo te meto cada mes y medio. Yo también. Cada mes y medio siento que ya como que está como raro. 200 lucas cada mes. 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 Bueno, pero me saluda. No me voy a hacer la sufrida, me dan un canjecito, ¿viste? Claro. ¿Sabes quién? Tengo la rusa, la rusa, que rusa, rusa la rusa. Y hay una genia con los rubios. Amamos. Genial, amo. De hace cinco años me hago rubio con la rusita rusa. Un problemita que acá tenemos con los hombres o con quien tenga ganas, pero es que viste que te dicen, vas a ir a la peluquería porque ya te ven el crecimiento. Y después cuando te lo haces, ni se registran que te lo haces. O sea, solo los defectos son de marcar. ¿No me notas algo diferente? Vos estás así, ¿no? No, no, no. Te sujetas en las tetas como para que te vea más. No me ves algo diferente. El tipo te mira. ¿No miraste? Ay, no. Pero hay una cuestión actitudinal. O sea, uno llega y aborda a la persona y esa otra persona está todo el tiempo como esperando que pase algo cuando se hizo el reflejo. Es increíble. O sea, se nota energéticamente. Vos llegás y le decís, bueno, ¿cómo andás? Y te hacen como que están esperando algo. Y en el comentario detrás siempre tiene que venir el comentario. Hay muchas chicas y señoras que ya se recolocan a 15, 20 días por la cuestión del crecimiento de las canas. Claro. Necesitan, sí o sí, porque no se ven. Te da una sensación de desproligidad, de dejadez la cana cuando está crecida, no cuando tenés todo cana. No, te voy me echando reflejo y luego un bañito de luz, con lo cual no me hago así cada mes y medio reflejo. Pero son 200 lucas por mes o no? Justo ayer hablaba con mi novio de esto y le decía, ¿viste que hay toda una discusión con respecto a quién, en la primera cita, a quién paga la cena? Sí. Y los tipos tienen que saber que nosotras, cuando salimos, ya ganamos, ya tenemos un montón de costo abajo. Un montón de costo abajo, lo mínimo que pueden hacer es pagar un 50% de la cena. Estás en negativo, en negativo. Porque mira, yo pensaba, hacía una cuenta mental y lo discutía con él y le decían, mira, nosotras tenemos la uña, el pie, la pestaña, el maquillaje, el pelo, el pelo. La ropa. La ropa, un montón de cosas. Entonces digo, no sé, tanta quejita que ahora viene el ganado, que quién tiene que pagar. Piensen que nosotras estamos ya costo abajo, costo hundido. Sí, somos una inversión. ¿Qué dice la gente? ¿Nos están viendo por YouTube? Exactamente, nos están viendo por YouTube, Pop Radio 115. Ya está absolutamente todo el mundo ahí conectado. Le mandamos un beso gigantesco a Julio Obaldo Díaz, que dice, bienvenida Lizy. También a Joa Liz, que dice, Lese, estás acá. Martín Vildosa dice, vamos Lizy todavía, bienvenida, buenos días. También Janina Palacios, que dice, vamos Lizy. Carolina Campos, está también jugo de tomate. Martín Vilosa, que dice, lindo equipo. Está la Magli, besos para todos, dice Natalia Paola. Joa Liz, también Mirta Mancusi. Besos, besos para todos, para todos. Genial, ¿y cómo es nuestro YouTube? Así lo podés repetir. Pop Radio 115, así nos encuentran en YouTube. Nos pueden ahí dar click, se pueden suscribir también al canal y se van a enterar absolutamente todas las novedades de la radio. Y tenemos teléfono. Exactamente, 11-6-4-0-4-10-1-5. Camisa transpirada, melena mojada. Me puse los zapatos, me pegué una perfumada. Me voy a la bailanta, a tomarme unas cuantas. Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda. Voy con los muchachos, pero están medio lento. Yo en la cacería siempre enfocado, atento. Hay una morocha, sola se está moviendo. Quiere un cuarteta, sube un lento. Que alguien saque a bailar a la morocha, que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Que alguien saque a bailar a la morocha, que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. A mí me gustan las morochas bien bonitas. Y mi amigo busca una rubiecita. Ella quiere un cuarteta, soy yo lento. Y si ponen reggaetón, que baje lento. Lento, lento, pero siempre atento. Me gusta que te guste, pero cero sentimientos. Mi amor, yo soy así. No quiero meter cuento. Pero si te digo que no te entro, yo te miento. Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita. Yo soy el que sabe que tenés ganitas. Sé que te saque a tirar unos pasos. Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos. Y saco, saco a bailar a la morocha, que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Arriba, bebé, que ya estamos desayunando. Exactamente la serie de la mañana, 41 minutos. Atención, porque hoy en Arriba Bebé desayunamos con la lomada picadas, picadas y perniles. Las mejores picadas artesanales de zona norte desde hace exactamente 10 años. Unos manjares, pero Lizy, espectaculares. Queda en Jacinto Díaz, 1908. Esto en Loma de San Isidro. Seguilos en arroba la lomada picadas o comunicate al 1141-45-3760. En la página vas a encontrar el catálogo de picadas, combos de perniles, bondiolas y mucho, pero mucho más. Gracias, gracias, gracias a la lomada picadas. Ay, amamos la lomada picada. Le mandamos un beso enorme. Escuchame, ¿qué suena? ¿Cómo se llama el que canta? Calle 13. Calle 13. ¿Saben que yo, uno de mis trabajos fue con Calle 13, hice un video con Calle 13? Posta. Sí, Electromovimiento se llama el tema. Mira, por si lo quieren escuchar, a ver si me distinguen en el video. Somos como 500, pero no importa, pero estás ahí. Yo digo, fui protagonista. O sea, como que te hacían hacer una coreo. Sí, hacía un pasito del robot, pero como nunca me salió, este es, escuchen, Electromovimiento con la protagonista del video, Lizy Taliani. Yo no bailé a este, temón, temón, temón. Pero como nunca me salió, me dijeron, bueno, haz lo que quieras. Como siempre, cada vez que me llaman de algún lado, me dicen, bueno, vos haz lo que quieras. Dejate llevar. Fue uno de mis tantos trabajos, pero mi primer trabajo, porque aprovechando que hoy es nuestro primer día y también me gustaría que los oyentes se suman, fue de, yo entré a trabajar en una, en la parrilla de los pilares, me acuerdo de adrogué, de adicionista. No puedo creer. ¿Qué era eso? Adicionista es que anota, por ejemplo, viene el, pasa el mozo y te dice, una ensalada, dos tiras de asado, cosa, y vos vas anotando para que después hagas la cuenta, la adición, para llevarle la cuenta. Re linda parrilla, Lizy, la conozco. ¿La conocés? Re linda parrilla los pilares. Y se me murió el dueño encima. Mirá, no. Pero, Lizy, ¿cómo encima? No, no, en su mano. Ahora, claro, quedó raro. Chancho, chancho. No, llevando un cafecito. Ah, está todo raro. Me asusté. Raro. Así que andaba con el dueño de los pilares. ¡Dale! Le mando un beso a Hernán y Soraya, que son los hijos que todavía me hablo, que una vive en España, justamente. Y entonces empecé de adicionista, porque entré con, como se dice, cuña, se decía. Con alguien que me recomendó, así que directamente casi gerenta entré. Eso fue a la mañana, que entraba a las 11 y terminaba el primer turno a las 3, que terminan de almorzar todos. Y cuando volví a la tarde, el turno de las 7, que entré, ya me habían descendido. ¿Por qué? Porque hice todo mal, así que me descendieron a armar las paneras. Y al otro día me descendieron a lavar la lechuga y los tomates. Y al otro día me descendieron a bacha, a bachera. A bachera. Vos hiciste todo el camino inverso. Inverso, claro. Pero yo empecé bien arriba y terminé bien abajo. Terminó cuidando los autos. Ese fue mi primer trabajo, más allá de la peluquería y después de la fama y todo. ¿El tuyo, Lolita? Yo empecé repartiendo diarios en la boca de un subte, pero mi primer trabajo formal fue cantando números en un bingo. ¿En serio? Te juro. ¿Y cómo se canta? 33. El 22. Y así. Y así línea. Y así línea. ¡Bingo! Y salen todos corriendo. Sí, pero eso fue un trabajo más o menos así. Luego he hecho de cualquier cosa, sinceramente. Me faltó ser copero en un boliche en Madrid. No llegué, no llegué. Pero si hubiera sido necesario, también voy. Perfecto. Y después vos sabés que estuve, cuando voy a la peluquería que no sabía nada, yo nunca tuve tan mucho talento para nada en general. Tengo... Así tenés talento para muchas cosas, bebé. Para mentir es un... Entonces una amiga, mi mamá me dijo, o trabajás o estudiás, pero acá no se mantiene más. Y era la época que nos íbamos a Villa Gesell de vacaciones todas y yo no iba a tener para ir. Entonces una amiga me consigue en una peluquería. Empiezo a trabajar agosto, septiembre, octubre, noviembre. En diciembre me dice el dueño, lo hago rápido porque me gustaría escucharlos a todos. El dueño me dice, bueno, hagamos una cosa, quedaste efectiva, porque yo no sabía ni lo que era un peine casi. Y después a los dos meses ya manejaba la peluquería, hacía planchita, hacía de todo. Entonces quedaste efectiva a partir... No me dijo a partir, que ahí está el error para que me entiendan todos lo que voy a contar. Me dijo, quedaste efectiva, 31 de diciembre. Yo dije, bárbaro, yo estaba trabajando para irme a Villa Gesell, ¿entendés? Con mis amigas. Terminó, cuando me dijo eso, yo me fui a Villa Gesell. Y volví en marzo al trabajo. Ah, te tomaste dos meses. Claro. Qué bien que lo pasabas, ¿eh? Dos meses de vacaciones y arrancando, la nena, ¿eh? Yo entro a mi puesto de trabajo. Como si nada. Claro, abrí la puerta de la peluquería y todo el mundo me... Luisina me llamaba en esa época. Me decían, Luisina, volviste, qué lindo verte, qué sé yo. Hola, chicos, ¿cómo andan bien? Qué alegría verlos. Sí, la pasé bárbaro, bronceada, yo toda de vida. Vestida por una marca Sol de Fenar, no sé, no debe existir más, por eso la nombre. Me había gastado toda la plata, volví sin un peso. Entro y después de que saluda a todos, encaro para el fondo para ir a la cocina a desayunar. ¿Entendés? Y me para el dueño y me dice, ¿dónde vas? Le digo, a cambiarme para empezar a trabajar. Y dice, pero te fuiste tres meses. Dice, no estás más trabajando. Hay otra persona. ¡Me despediste! Me echaron y salí llorando, llorando, pero desconsoladamente sentía que me habían echado. No comprendía que... No pudiste volver a hablar, a decir, fue un malentendido. Yo pensé que vos sabías que yo me iba. No, me fui llorando y entro a una otra peluquería, mal, 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 llorando. Y había una Roxana, una peluquería de Roxana, la mamá de Roxana Calderaro, una peluquerista. Sí. Bueno, entonces entro y yo lloraba. Dice, ¿qué te pasa? Viene Roxana y me dice, ¿qué te pasa, mi amor? No, dice, me acaban de echar del trabajo. Yo no doy más porque estuve todo el día, trabajaba las 14 horas, todo, y ahora me echaron así como si nada. Y dice, ¿pero por qué te echaron? Le digo, porque me fui tres meses de vacaciones. Y ella trataba de contener la risa. Y entonces me dice, no te preocupes que yo acá te voy a dar un trabajo. ¿Vos qué haces? Yo era ayudanta, pero yo cuando me dijo vos qué haces, me olvidé del llanto. Y digo, estilista. Porque dije, si voy a cambiar el trabajo, va a ser otro puesto. Sí, obvio. Técnica, obvio. ¿Qué te pasa? Total, si descendía ya sabía cómo se hacía. Claro, sí, qué. Y vos, Popochi, yo arranqué doblando hojas. O sea, estaba, sí, 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 me llaman en un momento, yo tenía más o menos alrededor de 18 años, decido no estudiar Ingeniería en Sistemas, que me había anotado, decido estudiar Locución. En esa transición, digamos, me quedo en bolas en casa. Y me llaman con... Qué lindo. Excelente. Sí, 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 mirándome al espejo. Y me llama mi viejo, en ese momento laburaba en una compañía de seguros, y me dice, che, está necesitando que vengan a doblar, este, viste, el anexo que viene, o que venía en ese momento en los seguros. Venía un anexo atrás que te decían el por qué no deberían pagarte la póliza. Mil quinientas cosas, eran varias hojas de esta cuatro que tenían que doblarse a la mitad. Y mi laburo era que yo doblaba hojas a la mitad. Mi primer laburo fue ese, y terminé con todos los dedos machucados, viste, todos raspados, de doblar, doblar, doblar hojas. Te corta el papel. Te corta el papel. Y vos, Ale. Mi primer trabajo fue en una feria, porque te digo, acá en YouTube, que estamos en vivo, también nos están diciendo cuál fue su primer trabajo. Acá dice Hugo, jugo de tomate, dice, mi primer trabajo fue de Cádiz, en Ranela Golf Club. Hola, Lizy, genial, lindo elenco, suerte, desde Villa Vallester, también. Un montón de saludos. Ahora después te cuento cuál fue mi primer trabajo. No vas a poder creer cuál fue mi primer trabajo. Me encanta, ¿no? En el primer día sabemos todo, hacemos una tandita y volvemos. ¡Ya! Ya casi son las 7. Ya casi son las 7. Y ahí afuera, hay toda una ciudad que te espera. ¡Arriba, bebé! Del viernes al miércoles en Jumbo, hasta 20% de descuento y 6 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, frisas, lavarropas, microondas, hornos y acondicionadores de aire. Y 6 cuotas sin interés en tablets y celulares. Además, hasta 40% de descuento y 6 cuotas sin interés en ventiladores. Encontra estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 16 al 21 de febrero de 2024 en Socorzales Jumbo y Web. Consulta planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. ¡Má! Voy a salir. Bueno, no te olvides de activar Guardián Berisur a la vuelta. Así me quedo tranquila. Si vas con Guardián Berisur, no estás sola. Monitoreamos tu trayecto a casa desde la app. Consulta al 0800-222-5014. Con Blaysten, disfruta de descuentos que inspiran. Por eso, del 14 al 25 de febrero, hasta 20% de descuento en productos seleccionados de baños y cocinas. En todas nuestras sucursales y en Blaysten.com.ar. Blaysten. Ofertas validas del 14 al 25 de febrero de 2024. No acumulables con otras promociones o descuentos. La Pop en vivo. Escuchanos en YouTube. Pop Radio 101.5. El barrio de San Fernando, el inigualable, el único, el que te hace bailar con su tecladito mágico. Te presentamos al rey, su majestado, Poblito Lescano. ¿Dónde? En tu bra, 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 brama. Mejor tener música en la cabeza. Y ahora también en tu brama. Brama. Bebar con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Disfrutad el verano con las mejores ofertas. Hasta el lunes en Coto. 80% de descuento en la segunda. Llevando dos iguales en marcas seleccionadas de yogures. Queso untable Finlandia por 180 gramos. Liche chocolatada Sindor. Colgate triple acción. Y en pre-fritos de pollo congelados. 4x3 en leche larga vida Tetra Big Edge. La seranísima. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar Y si te despierta. Arriba. Con una sonrisa. Arriba bebé. Arriba bebé. Hasta las 9. Escuchas POP. 101.5. La POP. Bueno, buenas atención porque son exactamente las 6 de la mañana, 51 minutos. La temperatura actual en Buenos Aires es de 21 grados, 4 décimas. ¿Cómo está el tránsito en este momento en la ciudad de Buenos Aires? Está amaneciendo en este instante. Hay visibilidad reducida por niebla entre las zonas de Maipú y Dolores. Se comienzan a cargar las principales arterias que unen capital con el Gran Buenos Aires. Atención porque las autopistas, los accesos a la ciudad, el tránsito es normal en este momento en ambos sentidos de circulación. Y recordá que la línea D de subtes no funciona hasta mediados de marzo. De más trenes, subtes y premetro, a esta hora funciona todo con normalidad. Lizy está en 101.5. Estás escuchando Arriba Bebé. Arriba Bebé. De 6 a 9. En La POP. La POP. ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo. ¿Protector solar? Listo. ¡Ay, toallas! Listo. ¿Y el mate? Mate listo. Lo compramos en el camino. Hacela fácil. Afuera de casa, el mate es mate listo. Mate listo Tarahui. Llegó la nueva pelota YPF Messi, con dos nuevos diseños. Este año, conseguíla solo a través de la app YPF. Descárgala, pasa por una YPF y cángiala por tus puntos Serviclub. Del viernes al miércoles en Jumbo, hasta 20% de descuento y 6 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, frisas, lavarropas, microondas, hornos y acondicionadores de aire. Y 6 cuotas sin interés en tablets y celulares. Además, hasta 40% de descuento y 6 cuotas sin interés en ventiladores. Encontra estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 16 al 21 de febrero de 2024 en su cursal de Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. Hola, soy Justo Lamas. Y quiero contarte que en Argentina, miles de chicos están por comenzar las clases sin los útiles escolares que necesitan para su educación. Y nosotros no queremos quedarnos de brazos cruzados. El sábado 24 de febrero, de 9 a 16 horas, te esperamos junto a la Asociación Civil por los Chicos en la puerta de C5N. Olleros 3551. Con útiles escolares que serán entregados a más de 2.000 chicos de todo el país. Con tu ayuda podés transformar el futuro de un niño. Esta fue una acción de responsabilidad social empresaria de Grupo Indalo. El barrio de San Fernando, el inigualable, el único, el que te hace bailar con su tecladito mágico. Te presentamos al rey, su majestado, Poblito Lescano. ¿Dónde? En tu bra, 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 brama. Mejor tener música en la cabeza. Y ahora también en tu brama. Brama. Bebar con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¡Oh, hay! Seguimos en 115. ¿Estás escuchando? Arriba, bebé. Hasta las 9. Y es en la pop. Arriba, bebé. Buen día, Pop. Buen día, Alicia, a todo el equipo. Buen día. Bienvenidos a la radio a este horario tan lindo de la primera mañana. Que tengan un excelente comienzo de programa y de ciclo. Les mando un abrazo. Saludos, Rodrigo, el taxista de Capital. ¡Vamos! ¡Rodri! ¡Qué lindo, Lisi, escucharte en la radio! Yo me levanto re temprano, tengo taller. Soy de Loma de Zamora. Así que te amamos. Te amamos y te vamos a escuchar de acá hasta el fin. No sé. Hasta que me arranquen. Soy fan de las pop. Así que de las 5 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. Así que te deseo muchos éxitos para todos. Katy de Lomas. ¡Besitos! ¡Los quiero! ¡Cati! 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 ¡Buen día, Lisi Tagliani, el peladario, el taxista. Acá estamos, copando el número 1. Ahí vamos. La mejor para vos siempre. Vamos con todo, ¿eh? ¡Ay! Muchas gracias, pedimos besos. ¡Qué bueno! ¡Hola, Lisi! ¡Hola, equipo! ¡Hola! ¡Mando un beso grande! ¡Bienvenidos! ¡Los estaba esperando! ¡Arriba, bebé! ¡Arriba, bebé! ¡Besas! ¡Besas! ¡Hola, Lisi! ¡Qué alegría escucharte! Me vas a cambiar las mañanas de esta guardia de seguridad. ¡Te quiero, Martín, el vigilador! ¡Besos! ¡Ahí ese te quiero! ¡Vigilame, vigilame! ¡Vigilame! ¡Vigilame! ¿Tenemos más? Buenos días, bienvenido arriba, bebé. ¡Arriba! Y esto suena bastante interesante, ¿eh? Muy bien, me alegro, me alegro a esta gente linda que llega a la radio. Acá, Dani y Claudia de Casanova. ¡Ay, buenísimo! ¿Y Fede, vos, cuál fue tu primer trabajo? En Junín, en un taller de chapa de pintura, restablecíamos cabinas de camiones. ¡Ah! ¡Qué secretos hay en las cabinas de camiones! Sí, soy de Junín, provincia de Buenos Aires, a 260 kilómetros de acá. Después, trabajé en una ferretería industrial, en Junín también, y me vine a estudiar periodismo deportivo a los 19, 20. ¡Ay, qué divino! Todo muy chongo, ¿eh? Todo muy chongo. El machazo, el macho del grupo. Y acá, trabajé en un local de ropa para mujer, ropa deportiva. Ah, bueno. Ya la pasé bastante bien ahí. Ahí la pasé bastante bien. ¡Chamba! ¡Mi primera chamba! ¡Mi primera chamba! ¡Amamos! ¿Y te mandaste algún cagadón en algún lado? ¿Para qué no servís? Para mentir, arre. ¡Arre! ¡Ay, nuestro primer bebé! ¡Arre! ¡Nuestro público infantil! Con la señora de un dueño de local. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Una cosita. ¡Te comiste a la mujer del jefe! Ahí nos confundimos. ¿Nos confundieron? ¡Te comió a la mujer del jefe, chicos! ¡Nos confundimos! ¡Se desconocieron! ¡Nos confundimos! ¡Mirá! ¿Y te echó? ¿Te echó? No. Te rajó. Me echó por otra cosa. ¡Ah! Falté dos o tres veces. ¿Y vos sales tu primera chamba? Que la gente está preguntando. Mi primera chamba fue... Primero estábamos juntando plata para, viste, para el viaje de egresados. Sí. Y yo tenía una amiga que tenía como una... Paola. Tenía Paola, Teté. Tenía como unas lolas así como importantes. Entonces, le hacía a mi abuela cocinar unas tartas, cosas dulces. Sí. Y salíamos las dos a vender con una bandeja. Y se nos caía todo. Juntábamos con tierra. No. Los tipos nos compran. ¡No! Los comproban igual. No sé qué tiene que ver las tetas de tu amiga en todo momento. Para vender. Iba con un topcito y se ponía la bandeja. Era como un poco... Era el momento donde la cosificación no importaba. Era la... Del marketing. Del marketing. Era nuestro marketing. Y así... ¿Sabes todo lo que vendíamos? Tenía la abuela cocinando, la obligaba a cocinar. Y cuando vino a vivir a Buenos Aires, bueno, vine a estudiar y no sé qué. Y mi primer trabajo, así como formal, fue como azafata de Guido. ¿Y qué pasa? ¿Viste? ¿Te acordás que estaban las llaves del viaje de egresados? Bueno, el primer día, ¿cuál fue mi cagadón? Moví el dedito y me acusaron de haber mostrado cuál era la llave que gané. ¡Ay! Vos moviste, pero sin querer. Qué viejo mi trabajo. Che, qué mala onda. Porque yo iba con el carrito y como, no sé, ¿viste esas cosas que uno mueve el dedito? No sé, justo la que estaba cerca de mi dedo era la ganadora. Era la ganadora, pero vos no sabías. Vos no sabías. No tenía ni idea. A mí me daban un carro y me decían, tomá, y largaba el carro y yo me iba corriendo con el carro. Aparte, en realidad ellos no sabían que nosotras no queríamos que ganen. Claro. Queríamos que pierdan nuestro equipo porque nosotros viajábamos con ellos. Nosotros íbamos con la valija y ese día nos íbamos a Carlos Paz. ¿Te imaginaste? Teníamos novio, vida, no queríamos irnos a ningún lado. Y sí. Pero bueno, la pasaría bien. Igual es un viaje. Hay una fantasía igual, ¿viste? Con eso de que todo está arreglado, que todo se arma, que todo se sabe, que se dice. Y vos, ya, por pucha, ya nos dijo. Ya te conté, ya te conté. Ah, hola, Julio. Ah, tenemos un oyente, perdón. Antes, en el 116404-115, hay un oyente especial para vos, Lizy. A ver. Para la alumna que te desestructura la clase. Felicitaciones, Lizy. Te lo mereces. Ah. Sos una gran inspiradora. Gabriela, tu profesora de realidad social. Ah, mi nombre. Qué lindo mensaje. Qué lindo. Gracias, Gaby. Son las 7 de la mañana. Son las 7 de la mañana. En toda la República Argentina. Arriba, bebé. El tiempo se nos pasa volando. Arriba, bebé. Arriba, bebé. Como es que estás bailando solita. Muy bien. Yo tengo lo que usted necesita. Arriba, bebé. El tiempo se nos pasa volando. Y solo se vive una vez. Me pasé media vida esperándote. Y arriba, bebé. Que a mí no me importa el pasado. Se pisa, se pasa el porqué. Vos y yo nos seguimos bailando. Hasta que nos vuelvan, bebé. Hasta que nos vuelvan, bebé. Arriba, bebé. Arriba, bebé. Y acá mientras suena nuestra cortina hermosa de la mano de Ruger, que ya está en todas las plataformas, ¿o no? Exactamente, ya pueden encontrarlo entonces porque está subido el tema Spotify. El tema oficial de Arriba Bebé lo podés buscar como Ruger King Arriba Bebé. Sí, exacto. Un temón que me encantó. Cuando lo llamé para que me lo escriba, en un día me mandó una copia que se la mandé a Fer. Copia se dice, un primo. Un demo. Un demo. Y fue hermoso. A mí se me pegó automáticamente y me gustó muchísimo. Así que y siento como que me lo escribió para mí, ¿o no? Sí, obvio que sí. Y sí. Allí va, bebé. Bueno, tenemos ahí muchos mensajes, ¿no? Muchísimos mensajes a través de YouTube. Estamos en vivo y nos escriben desde todos los lugares del país, Lizy. Porque dicen saludos para Fede Rodas también hay saludos. Un abrazo. Qué lindo volver a escucharte a las seis de la mañana. Buenos días, qué equipazo, qué lindo verte y escucharte, Lizy. También algunos contando cuál fue su primer trabajo. Nos saludan desde Neuquén, gracias. Y éxitos hermosas, sos una genia. Éxitos totales, gran equipo. La van a romper, Lizy, genia. Tremendo. Bienvenida, bienvenidos. Nos hicieron reír. Lizy, te amamos. Ay, qué linda. Ale de Rosario. Hay un montón de mensajes. Y estamos acá en vivo en YouTube. Nos encuentran como Pop Radio 101.5. Nos están escuchando también desde Madrid, ¿eh? Le mandamos un beso gigantesco. También nos están escuchando desde un montón de lugares diferentes. Buen despertar para todos. Felicidades, Lizy Taglian y Liliana Baranciforte también manda besos. Perfecto. Ahora estamos un poquito presentándonos entre todos y organizando. Juli, ¿cuál fue tu primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo. Déjame que Lola tiene algo para contarnos y enseguida nos contamos. ¡Oh, Dios! Bueno, ¿qué contarles? Empezamos la semana con una semana anterior que veníamos, donde Lali Espósito ha sido la real protagonista en todos los ámbitos, desde la política, el espectáculo. Incluso los haters la han tenido realmente como protagonista. ¿Qué habría sido de los haters en las redes sociales sin Lali Espósito durante toda la semana pasada? Exacto. El caso es que como había tanta preocupación, ella quiso mandarle un mensaje a aquellos que sí la quieren y les mandó este audio a su fandom. A ver. No arranca. Las cosas suelen pasar. ¿Qué es una cosa ustedes, manga de capos, capas? Nada, paso por acá porque siempre cuando uno escucha un audio, bueno, no sé, a mí me gusta escuchar audio de mis amigos, de mi gente querida porque veo su estado de ánimo, ¿entendés? ¿Cómo están? Estoy bárbara. Les quería mandar un beso, agradecerles el amor, el apoyo en medio de toda esta situación. Nada, los quiero mucho. Bueno, ahí está agradeciendo, realmente ha tenido muchísimo apoyo de todo el mundo. Artistas todos, Ciro, Moyo, bueno, Trueno, todos, todos salieron a bancarla. Pero la realidad es que el fin de semana también fue fuerte porque fue a ver una obra de teatro donde actuaba Erika Rivas, la ovacionaron, se levantó toda la platea y realmente ella sintió el apoyo. No solamente eso, estuvo en una de las fiestas de disfraces más cool que se celebran en Buenos Aires. Ay, ¿cuándo? ¿Vos has ido? No. Lleva 20 años celebrándose. Si no has ido, no perteneces. No sos VIP. ¿Cómo podés ser? Yo pienso, digo, ¿cómo vive una fiesta de disfraces? Nunca ha sido la fiesta de disfraces de Alejandro Ross. Nunca ha sido la fiesta de disfraces de Alejandro Ross. Será porque siempre estoy disfrazado. Bueno, chicos, hay que conseguir lo que sea de acá, el año que viene, todos vamos a tener que hacer lo que sea, pero el año que viene, la fiesta de disfraces de Alejandro Ross tenemos que estar. Yo ya tengo mi disfraz. ¿Sí? Sí. Bueno. De caracol. No digo cómo es, no digo cómo es. Yo quiero un besado masoquista, nunca me disfracé de eso. Ah, ¿sí? Bueno, ¿quién es Alejandro Ross? Es uno de los diseñadores gráficos más importantes. Fue la primera camada de la uva. No los invitó, así que no nos vendas tanto. No, bueno. Pero mirá lo que hizo. Lo invitó a Lali y lo invitó a Fito Paez. Los dos cantando disciplina y Lali con un outfit rojo, con una peluca negra rizada, se subió arriba de él con un látigo y le pegó y le pegó y le pegó. Obviamente todo, evidentemente, una performance que se volvió viral durante todo el fin de semana. Y además de eso, para rematar, obviamente lo pueden ver en YouTube, esto es radio, no lo vamos a aplicar demasiado, lo ven y ahí lo van a ver a Fito Paez en cuatro, que es hermoso. Es hermoso. Todos hemos enseñado con tener la Fito Paez en cuatro, un látigo arriba. Bueno, yo sí. Le clavó Correa también. Correa, unos antifazes, correíta y le iba tirando del cuellito para cómo se prendió Fito, qué capo total, prendidísimo. Y bueno, ahí obviamente hicieron la performance de disciplina. No fue lo único que pasó. Luego se morreó, que se dice en España, es el chupón. ¿Se morreó? Sí, se morreó cuando le besas a alguien, pero descaradamente, con lengua y todo. Lali lo hace siempre sus recitales. Sí, en este caso no fue con Fito. Con Fito fue un piquito, nada más, no fue mucho. Pero con la que se morreó, diríamos en España, fue nada más y nada menos que con la cantante de Miranda con Juliana Gatas. Me vuelvo loco. Sí. Yo me morrearía con el novio de Lali. Sí. Ah, bueno. Ah, te gusta Rosenblatt. Rosenblatt fue con ella al teatro, fue con ella a la fiesta de disfraces, poco menos le llevará el bolso y el perro. Pero, ¿viste que siempre lo van a ningunear? Cuando nosotras acompañábamos a los tipos, décadas pasadas, evidentemente éramos siempre la mujer de, ¿no? Sí. La esposa de, la novia de. Ahora los chicos tienen que vivir, hasta que se equilibre un poquito, tienen que vivir el es el novio de. Sí, bueno, a mi marido le pasa, la gente piensa que no trabaja. ¿Viste? Pero sí, trabaja de casarse conmigo, no sé. ¡No! No, pero los ojitos del novio de... Está enamoradísimo Pedro Rosenblatt. Bueno, vamos a decirlo que además es un analista político muy divertido que trabaja en su programa en streaming, gelatina y obviamente ha trabajado como calcadete haciendo stand-up, ha hecho muchísimos laburos. No lo vamos a ningunear, es solamente nada, ponerlo in situ de quién es y que bueno, la verdad que ahora le tocó al muchacho fumarse soy el novio de y dejar a un lado su análisis político. Yo lo cosifico, porque para mí es... ¿Lo cosificamos? Sí, sí, es una cuestión de... Sí, sí, es lindo. Sexy, sexy, porque hay gente que es linda y no es sexy y hay gente que es sexy. Y él es sexy, no sé si es tan lindo, es sexy. Está bárbaro. El mundo de las estrellas con Lola Cordero. Arriba, bebé. Arriba, bebé. Y ahora no te olvides, nos acercamos de aquí. Dos días de la vida nunca vienen a amar. De alguna forma de eso se trata vivir. Salieron en un coche y descansaron en un bar. Con mexicanos, margaritas, dos chicas, una sabe mentir. Eligen una mesa, un par de tragos y a bailar. El maizu cowboy que ahora la saca de allí. Besa del mar y se acaba. El tipo trata de violarla, cae Luis. ¿Qué te sabes de ahí? Vas a pedir, vas a pedir. Piedad, no te vuelvo la cabeza, fuego de sí. Exactamente a las 7 de la mañana, 11 minutos. Temperatura actual en Buenos Aires, 21 grados, 2 décimas. Hay una máxima estimada para hoy en 29 grados. Estamos escuchando al divino de Fito Páez, a la divina del Ali Expósito. Juntos de Haciendo Dos Días en la Vida. Ya habían hecho un video anteriormente que se llama Gente en la Calle. En el 2021 me pasaba acá el dato Lola. Así que los estamos escuchando ahora aquí en Pop Radio 101.5. Bienvenida, querida Lizy. Te amo, te amo, te amo. Me levanto temprano para escucharte ahora. Soy Sonia de Verazategui, vecina tuya. ¡Ay, vecina! Vamos todavía. Lizy, qué hermoso escucharte. Buenos días. Eras de despertarse contenta y feliz con vos. Me alegro mucho. Mucha mech. Margarita de Villaboy. ¡Ay, qué hermoso Margarita! Lizy, cómo te va Alejandra de Villaboyester. Bueno, yo empiezo a escuchar muchas expectativas para tu programa. Espero que tengas mucha suerte y arriba. Bajá las expectativas, por favor, porque si no vas a cambiar. Se te estaba esperando con muchas ansias. Soy Inés de Caballito. ¡Ay, Inés! Que haya vuelto a la radio, soy Silvia de Burge, fiel oyente. Besos. ¡Vamos! ¡Venga, besos! La Lola va a informar. Yo no sé. No. Esa no es a vos, Lola, la que manda el audio, ¿no? Porque se parece mucho a tu voz. Es una prima, pero no se lo digas a nadie. Viste que los primeros programas hay que mandar a la familia para que llame. Siempre. Estás escuchando Arriba, bebé. Estás escuchando a Lizzie. En 101.5. De 6 a 9. En la pop. Encontrá en Musimundo todo lo que necesitas para la vuelta a clases. Aprovechá los grandes descuentos y cuotas sin interés en los mejores productos seleccionados. Te esperamos en nuestras sucursales y en Musimundo.com Elegí suave estar. Tu colchón y tus sueños van a durar mucho más. Se viene, se viene, la butaquera. La reina del RKT. La que te hace menear cada vez que la escuchás. Ya sabés de quién estoy hablando. Con ustedes, la Joaquí. ¿Dónde? En tu brama. Mejor tener música en la cabeza. Y ahora también en tu brama. Brama. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Estamos en YouTube. Pop Radio 101.5 Zafirus, Zafirus. Qué rica es fragancia, Zafirus, Zafirus. Aromatiza tu vida. ¿Vamos al cine hoy lunes que es mitad de precio? No, hija. Los martes es mitad de precio. Nada que ver. El día es mitad de precio y el miércoles. Usted no sabe nada. Momento, momento. No se peleen. En Cines Multiplex, de lunes a miércoles, mitad de precio. Sí, mitad de precio en entradas en todos los complejos y todas las funciones. En salas, 2D, 3D, Extremo, Comfort Plus, Platinum, 4D y Laser 4K. Bases y condiciones en multiplex.com.ar. Vení a Multiplex. Vení a ver tus películas preferidas. The Arco Club te espera con beneficios en lo que vos quieras. Con muchos más descuentos llevas todo. Compra para tu casa o tu negocio. Somos socios. The Arco Club. Somos socios. Estrella de noche, estrella de día. Es el mismo pañal que siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en tu casa. Te cuida la piel y nunca te pasa. Estrella, pañal es estrella. A toda hora estrella. Estrella, pañal es estrella. Suavidad, protección, calidad, asociación. El mismo pañal para la noche y el día. Pañal es estrella de noche y de día. Seguimos en 101.5. Como que te bailando solito. Estás escuchando Arriba Bebé. Hasta las 9. Lizzy en la pop. Me traes de la cabeza. Me llevas de la nariz. Me tienes loco, muy loco. Muy loco, pero feliz. Me tienes, me tienes atrapado. Manny, 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 manny atado. Me mata, me mata, me mata. Me mata tu mirada. Me mata. Me mata. Me llevas, me traes. Me arranca la cabeza. Me mata. Me mata. Me mata, me mata, me mata. Me mata tu mirada. Me mata. Me mata. Me llevas, me traes. Me arranca la cabeza. Me mata. Me tienes como endrogado. No me quiero escapar. Me tienes hipnotizado. No me puedo despertar. Me tienes apresado. Pa, 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 paralizado. Me mata, me mata, me mata. Me mata tu mirada. Me mata. Estamos escuchando a Capanga haciendo me mata. Exactamente a las 7 de la mañana, 17 minutos. Ya se está empezando a asomar el sol ahí por el medio de los arbolitos. Qué belleza, ¿no? Un bello día hoy con una máxima estimada en 29 grados, amigos. 11-6404-115. Ese es nuestro WhatsApp. Nos pueden encontrar también en YouTube como PopRadio115. Me encanta. Y tenemos mensajitos, parece. Ay, hola, Lizy. Hola. Sí, equipo, Lizy, te amo. Acá, Ceci de Córdoba, me puse el despertador para arrancar con vos. Este, esta nueva etapa. Te quiero, te quiero, te quiero. Sos divina, divina, divina. Beso, hermosa. Hola, hola. Arriba, bebé. Lizy, Diosa y equipo. Puse la alarma a las 5.58 por escucharlos. ¡Ale, la verdad! Éxitos. Y ahora vuelvo a dormir hasta las 8. Que me estoy escuchándolos. Bienvenida, Lizy. Qué alegría que estés en la radio. Me encantan tus historias. Te sigo por todos lados, te veo cada vez que puedo. Nos vamos a divertir un montón con vos. Y, bueno, otro motivo más para levantarme temprano. Pero muy bien. A ver, ¿otro más? Buen día, arriba de bebé. Qué lindo escucharlos, Lizy. Bienvenida nuevamente. Soy Belbet Durkiza. Bueno, esto va a estar espectacular. Les mando un beso a todos. Y, bueno, arriba, bebé. Ay, Dios quiera que sí. Con mucha energía. Pero, bueno, no quiero dejar colgado a nadie. Porque estuvimos hablando de nuestra primera chamba. Nuestro primer trabajo. Y queremos escuchar, obviamente, la palabra de Julio. Que nos quedó ahí colgado, Julito. Mi amor. Bueno, fue en el año... Dame un segundo y enseguida me contar. Porque ahora llegó el momento de Fede. Que tenemos que hablar un poco de deporte. Sí, hablemos de deporte. Hablemos del fútbol argentino. Que se está disputando la fecha número 6. ¿Por qué es importante la fecha número 6? Porque es la antesala de la fecha de los clásicos. Se va a jugar Boca frente a River en el Monumental. Y así todos los clásicos de fútbol argentino. ¿Cómo llegan cada uno de los equipos? Sobre todo los más importantes, los grandes. Ayer perdió Boca en la fortaleza Granate 2 a 1. Donde dejó una imagen bastante preocupante. Sobre todo para el hincha de Boca. Y River empató de local frente a Banfield. Se esperaba una fiesta. Marcelo Barovero, que volvió después de muchos años al Monumental. Fue la figura del partido. Empataron 1 a 1. Yo te miro y vos seguidme. Yo te miro y vos seguidme. Fecha de clásicos, fecha número 7. El partido anterior tenés que ganar. Perfecto. Bueno, ni Boca ni River ganaron. Muy complicado. Llegan los dos complicados, ¿no? Claro, llegan complicados. Porque, bueno, tienen que ganar los partidos importantes. Sobre todo los clásicos. Ganó San Lorenzo. Ganó San Lorenzo, después de mucho tiempo. Evacuar frente a Huracán, que se quedó sin entrenador. Huracán de Parque de los Patricios. Perdió ayer frente a Vélez. Y Facundo Saba dejó de ser el nuevo técnico del globo. Así que una mala para el hincha quemero que, bueno, va a enfrentar un clásico sin entrenador. Hoy sigue la fecha. Después te voy a contar cuáles son los partidos. Coincido. Habla, Fede. Fútbol. 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 Algo más. Con Fede Rodas. Arriba, bebé. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Mi primer laburo, mi primer laburo, y esto es posta, y hay pruebas. Fue en una funeraria, en una funeraria preparando a los cuerpos para los funerales. Yo había visto que era para, el aviso era para chofer de funeraria, y bueno, mando, y me pusieron a preparar los cuerpos. ¡Éxitos! ¡Arriba, bebé! ¡Éxitos, amiga Lizita! ¡Acá estamos! Estamos con la Jassi, con los mosquitos, haciendo el aguante y deslurearte. ¡Les mandamos besitos! El mejor momento del día es ahora. ¡Arriba, bebé! ¡Hasta las nueve! ¡Hasta las nueve! Lizy, en 101.5 La Pop Zafirus, Zafirus, de ricas fragancias, Zafirus. Con Zafirus, ya son miles las que se sumaron y cambiaron su vida. Así como ellas vos también, y revendés las mejores fragancias. Zafirus, aromatiza tu vida. ¿Sabés por qué es mejor un suavestar? Porque tu colchón y tus sueños duran mucho más. Suavestar, colchones y somiers. Diarco Club te espera Con beneficios en lo que vos quieras Con muchos más descuentos llevas todo Compra para tu casa o tu negocio Somos socios Diarco Club, somos socios Imperial es una cerveza experta en variedades como vos Que te encanta cocinar Pero también te gusta pedir por una app Cerveza Imperial Expertos en variedades Igual que vos Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo ¿Protector solar? Listo ¡Ay, toallas! Listo ¿Y el mate? Mate listo Lo compramos en el camino Hacela fácil Afuera de casa El mate es mate listo Mate listo Tarahui Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te pasa Estrella, pañal es estrella Estrella, pañal es estrella Suavidad, protección Calidad a función El mismo pañal Para la noche y el día Pañal es estrella De noche y de día Seguimos en Arriba Bebé Hasta las 9 Bici en 115 La Pop Estrella, pañal es estrella Estrella, pañal es estrella Estrella, pañal es estrella Gracias por ver el video 7 horas y 26 minutos Hola, Lisita querida Qué alegría me da escucharte Te extrañaba mucho en la radio La verdad que te extrañaba mucho Les quiero mucho, mucha mer Mucha mer y buen equipo Gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenos días, Luis Hola Qué bueno escucharte Te escucho desde que salgo de casa Vos empezá y yo salgo a trabajar Soy una abuela de 70 años Te trabaja todavía Te quiero mucho, las amo Y muchos éxitos Muchas gracias, Abu Hola, Lisi de mi corazón Bueno, el mejor de los éxitos Acá siempre siguiendo tu carrera Desde el anonimato Te mando un beso grande, te quiero Chicos, un fan Linda voz además Me encanta, muy linda voz Sí, mi amor Me mandarán flores, bombones, todo Bueno, acá estamos, seguimos La verdad que estamos muy, muy contentos Pero Ramón, tenemos de todo ¿Qué entra? ¿Qué está pasando? ¿Qué entra ahí? Pueden venir en este momento a nuestro YouTube Que es Pop Radio 101.5 Están trayendo una caja muy pesada de rosa ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, 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 te hago hueco Te hago hueco ¿Qué dices? Pesado Pesadas Todas las cosas que Todos tus requisitos Todo lo que pediste Todo lo que pediste Todo lo que pediste Vos firmaste un contrato Sí Multimillonario Y el día que firmabas el contrato Te pusiste muy ploma Con mucha exigencia Estamos en crisis Hicimos un esfuerzo Mucho esfuerzo Pero mucho Porque te pasaste pidiendo millones y millones de dólares No sé qué leches más pediste El agua de no sé de dónde Cosas muy especiales Te queremos Te admiramos Hicimos todo el esfuerzo ¿Y qué consiguieron? Y te lo conseguimos Una caja Una caja bastante importante Con regalos exóticos De todo el mundo Cosas muy finas Muy delicadas Cosas muy finas, muy delicadas Todo lo que te gusta Vos con mucho brillo Mucha lentejuela Yo soy lo más parecida a Kaylee Minono Muy femenina Muy lina Muy picada Eteria Como que parece que me mirás Y ya se me voy a partir ¿Estás preparada? ¿Estás preparada? Ya de movida se nota que es una caja reciclada Una de las cosas que pedí Sí, a ver Fue champán francés Sí, champán francés Champán francés Buscamos Fuimos mayoristas Sí Y ahí en el mayorista Encontramos a Pepe A Pepe 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 nos dijo Mirá, acá champán francés No hay Entonces Nos dio Esta botellita de agua Que hemos reciclado Pero es un agua Muy linda Pero es un agua servida con muchísimo amor Con todo el amor del mundo Ay Parece agua bendita Sí Pediste esa revista famosa Sí, obvio Carísima Barbieri en bolas Sí, hermoso No, esto te va a servir ¿Sabes para qué? Para acá el pichín La enorme mimi Claro ¿Te acordás que pediste frutas exóticas? Sí Bueno Hablamos con un tipo en Cuba Que se dedica a realmente un cultivo de frutas exóticas Que solamente las come Elon Musk Jeff Bezos Sí Creo que a Nicole Kidman se lo mandan a Australia también A todos los de la cienciología Toda esa gente que está en esa ¿Está en la qué? Cienciología Cienciología Don Luis La ciencia de Hollywood Tenía que ser de la cienciología Claro Bueno El cubano nos contestó Te llamo mañana Te consigo todo Llamó y dijo Y es que con lo que me estás dando de plata No No hay Y me dijo Pesos argentinos no agarramos Claro Y le dije como Pero no tenemos dólares No hay dólares No hay plata No hay plata Y con 500 pesos que querés Así que te conseguimos Un budín Era de la caja de navidad Que quedó acá en la radio En diciembre Pero está rico Y además está cerrado La fecha de vencimiento Fíjate Por las dudas Por lo único que firmé Es por la caja de fin de año Pará 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 Maglietti se mató Consiguiendo cosas Se mató Ella decía Bueno a mí me gusta mucho la música Sí Tengo el ruido Que nos va a hacer de la canción Sí Que esto que lo otro Entonces ella es muy tecnológica Mucho Entonces nosotros trajimos este CD Ah Sí Tecnología de punta Tecnología de punta Ay me encanta Sí No sabemos quién es Pero no importa ¿Quién es esa tapa? ¿Quién es esa tapa? Todas las veces Celcia ya Toma Mitá y mitad Porque esto es lo que está bueno Esto pesa mucho Esto es lo que quiere todo el mundo Esto es lo que más pesaba Esto es lo que más pesaba ¿Vos dijiste que no pisaba en la radio? ¿El olor de esto? Pero me genera una emoción Que no lo te puedo explicar Qué miedo Me siento Me siento el olor Y me agarra como ¡Ah! Me enloquezco ¿Sí? Me enloquezco Me enloquezco Vos dijiste Sí Vos este CD Estaba muy pesada Muy pesada Muy prom ¿Cuánto eran 15? 15 Qué linda textura tiene esto Los dos Me gusta acariciar Hasta cuando sospenso Gracias a Dios que me dio el tacto Pero por favor Para sentir esto Bueno vos dijiste Que si no te conseguían Unos cuantos millones de dólares Vos no aparecías para acá Y la radio puso lo que Y consiguió los dólares No perdonaba Mielo verde ¡Ah! Míralo Vete Pará Pará Vete Pará Con tu cara Porque te los hicieron personalizados Carísimas 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 Chicos miren lo que es esto Es un placer La cantidad de dólares Son olis y cara grande Mi amor La única que hay No había forma de hacer dólares Conmigo A caras chicas Estos te los son más vistos Si no Sino el descuento del 10% De hecho Son más grandes los billetes Para que entre en tu cara Claro Y son de los azules De los buenos Vamos Queremos los azules Delici Que buenos todos los regalos Entonces ya tengo Todas mis exigencias Para seguir acá En la post Para arriba Bebé Que me encanta Tal más Hicieron todo Hicieron todo Hicieron todo Hicieron todo Mirá Juan nuestra productora ¿Por qué no? No No Sí Unos maní ¿Qué hay ahí? Están abiertos Están abiertos Están abiertos A esto me trajiste A esto me trajiste A esto me trajiste Con esto Esto es una verdadera diva Querido ¿Qué producción agradecemos A toda la producción ¿Por qué no sabes el nombre De toda la producción? Porque yo los tengo En el grupo de Whatsapp Por A-P-E-M Sí Todos ponen las iniciales Exactamente Exactamente Yo no me sé tampoco El nombre de todos Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo ¿Qué te parece Si lo intentamos? Le mandamos un beso grande A Wanda Le mandamos un beso grande A Luchito Le mandamos un beso grande A Yara Le mandamos un beso Victoria Eugenia Diego Tenemos todas Las edades Tenemos todo Para poder hacer Un super programón Que hoy no está saliendo Pero va a salir muy pronto Pero no me quiero ir Sin escuchar a Julio Que nos tiene Para contar de su primera chamba Por favor Por favor Julio Era el año 1993 Wow Y empecé como Operador de FM Pero no es como ahora Que había tecnología Era Teníamos el grabador De cinta abierta Los Las cintas abiertas Casi Amanda Casi amiga Casi todo Casi loca Espera mi regreso Como focas Cada lunes Al amanecer Y en el cuarto Nos amamos Nos odiamos Nos mareamos Para ella Nada es demasiado Y no me deja dormir Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompa el corazón Y nos complica la vida